En el especialista de hoy vamos a hablar de esos intensos dolores en las articulaciones, generalmente en las manos que nos producen hinchazón, a veces pueden deformar los dedos. ¿De qué estamos hablando? Artritis reumatoide, es una enfermedad sistémica que afecta generalmente a las personas mayores de edad. Queremos conversar al respecto y estamos con la doctora Annelies, creo que presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y quiero comenzar preguntándole, ¿qué es esta enfermedad? Esta es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que las propias defensas de las personas atacan lo propio, no lo reconocen y en el caso de la artritis reumatoide, eso ataca principalmente las articulaciones, produce inflamación, dolor y si no se controla puede llevar a deformidad y discapacidad. De hecho queremos pedirle al señor director si nos puede poner la primera gráfica aquí en pantalla para que la doctora incluso pueda explicarnos de manera más fácil de qué se trata esta enfermedad y cómo se ve una articulación sana y cómo se ve una articulación que está afectada. Entonces usted nos decía, es el propio cuerpo el que genera esto en la persona, ahí estamos. Así es. Una articulación sana, no hay inflamación, hay un tejido blando que produce en el fondo líquido para que no haya roce y los movimientos sean normales y sin dolor. Y esto amortigua el contacto entre un hueso y el otro, ¿verdad? Así es. Entre los huesos hay cartílago y hay un poquito de líquido. Y eso hace que nosotros funcionemos sin que esto duela ni provoque ningún tipo de disconfort. En la artritis reumatoide se empieza a producir inflamación, esto se hincha, se pone a veces más rojo, más caliente y la movilidad empieza a generar dolor y la inflamación va destruyendo el hueso. Doctora, vamos a estar hablando de los tratamientos y qué se puede hacer frente a esto, pero antes de eso la quiero invitar a que vayamos a la calle. La gente nos ha mandado sus consultas, sus preguntas. Esto es La Calle Pregunta. Mi nombre es Mariluz Matu. Hace mucho tiempo que ya sufro de dolores en las manos y quisiera saber si esto es una señal de esta enfermedad que se llama artritis. Bueno, el dolor de manos puede corresponder a una artritis, pero también existen otras enfermedades que lo producen. Con los años uno puede tener un poco de desgaste de articulaciones, que es la artrosis, que también puede doler, pero es una enfermedad que no produce tanta inflamación. Mi nombre es Carlos Pérez. Me gustaría hacer una consulta al doctor referente a la artritis. ¿A qué persona le da más frecuente, si es a las damas o a los varones? Es mucho más frecuente en mujeres. Sin embargo, los hombres también lo pueden tener. Se puede dar en cualquier edad de la vida, pero también es más frecuente en la edad media de la vida. Hola, mi nombre es Michelle y quisiera preguntarle al doctor si la artritis es una enfermedad genética. La artritis tiene un componente genético, sin embargo, los genes no bastan para que la artritis se desarrolle. Uno puede tener, por ejemplo, un gemelo idéntico y uno tener la enfermedad y otro no. O sea, uno tiene una predisposición genética y algo en el ambiente gatilla su aparición. Hola, mi nombre es Marjorie y quisiera consultarle al doctor cuáles son las etapas de la artritis. Inicialmente, en la artritis tenemos un periodo en el cual incluso podríamos no tener síntomas, sino que tener algunas pequeñas alteraciones en el laboratorio. Después, lo que ocurre es normalmente que se empieza a sentir rigidez, más bien en las mañanas, especialmente en las manos, la cual va progresando en intensidad. Luego aparece dolor más en las articulaciones de las manos, la mitad de los dedos o estas, y después de eso se generaliza. Y finalmente, una artritis tardía sin tratamiento produce deformación y discapacidad. El agua caliente, ¿empeora o ayuda en algo en las manos? El agua caliente lo que puede hacer es disminuir un poco el dolor, pero no modifica la enfermedad por sí. Doctora, nos empiezan a llegar preguntas desde las redes sociales también y queremos agradecer a todos quienes nos escriben. Comencemos con Ángel que nos dice, Puedes preguntarle cuál es la diferencia entre artritis y artrosis, que es muy común que la gente se confunda. Sí, la artrosis, algo que en realidad se suma a la confusión es que en la literatura anglosajona, los que hablan inglés le llaman osteoartritis, pero corresponde a una enfermedad más bien degenerativa, ocurre con los años, y si bien puede ocurrir un poquito de inflamación, no es tanta, y lo que más se produce es engrosamiento duro, crecimiento de hueso en las articulaciones, especialmente en las más distales de los dedos. De hecho, tenemos una segunda gráfica, señor director, si nos puede poner esa imagen también, que yo creo que va a ayudar a explicar esto y que es una duda muy frecuente entre la gente cuando tiene esta enfermedad. Esto es una artritis, esto es una artrosis en realidad, no sé si se ve bien, pero estas articulaciones más distales son las que se engruesan, producen estos cachitos, y si uno lo toca en general es de consistencia dura, hueso. La artritis reumatoide con frecuencia compromete estas articulaciones y estas, lo mismo en los pies. La artritis reumatoide con más frecuencia se da en mujeres en edad media. La artrosis se da en edad avanzada. A veces, sin embargo, coexisten. Doctora, seguimos con las preguntas que nos continúan llegando a través de Twitter, en este caso, Alex Castillo, nos consulta respecto de los tratamientos, que también algo habíamos comenzado a conversar. El efecto de tomar colágeno en la artritis, ¿ayuda? El colágeno es algo que más bien se ha intentado usar en la artrosis. La artritis reumatoide necesita tratamiento intenso antiinflamatorio con drogas específicas. El colágeno no sustituye en ningún caso el tratamiento real de la artritis reumatoide. Doctora, cuando uno empieza a tener las molestias de una artritis, ¿hay forma de que un tratamiento, un diagnóstico entregado en el minuto certero, pueda detener esta enfermedad? Definitivamente, lo más importante para prevenir las secuelas es hacer un diagnóstico precoz e iniciar un tratamiento adecuado precozmente. El objetivo del tratamiento no es curar, porque todavía no podemos hacerlo, pero mantener la artritis inactiva. Si logramos eso, no van a haber secuelas y desaparecen los dolores. Doctora, y en ese sentido, una vez que ya la artritis está, que la persona lo ha tenido durante un par de años, pero no necesariamente ha tenido el tratamiento indicado, ¿se pueden revertir parte de las molestias que se están viviendo? Siempre se puede hacer algo. Sin embargo, cuando ya hay secuelas, las secuelas óseas no se van a revertir. Sin embargo, la inflamación y el dolor va a disminuir y vamos a evitar que eso progrese aún más. Hablando con personas que tienen artritis, y que además se celebró el Día Internacional de la Artritis la semana pasada, nos decían que tienen crisis de cuando en cuando. ¿Hay forma de poder prevenir estas crisis, de saber con antelación, para poder evitar que sea esta paralización, por ejemplo, de parte del cuerpo? La idea del tratamiento es que las crisis no ocurran. Eso implica nuevamente que el tratamiento sea adecuado y que hayan controles con reumatólogos periódicos, de forma de que si empieza a reactivarse la enfermedad, esto se pare con la terapia. Doctora, le queremos agradecer muchísimo que haya venido a conversar con nosotros aquí al Especialista Responde. Un placer.